Hola, ¿cómo están? Yo soy Clara para las personas que no me conocen y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, ¿cómo están el día de hoy? Como pudieron ver el título de este video, el día de hoy voy a hacer algo que la verdad realmente no sé si vaya a arrepentirme, pero pues hay que cambiar, hay que probar, hay que probar nuevos cambios. Hace unos añitos yo estaba con el pelo teñido y el día de hoy voy a hacer un cambio, un cambio muy pero muy grande. La verdad es que no sé si me vaya a arrepentir, pero hay que arriesgarse, yo creo que sí. Entonces, bueno, como pudieron ver el título de este video, el día de hoy voy a hacer un cambio de look extremísimo. Ok, sin darle más vuelta a este video, empecemos de una vez. Necesito decolorarme el pelo y para ello yo tengo acá esto, en donde aquí voy a empezar a mezclar los ingredientes. Me estaba olvidando algo importantísimo y es que me tengo que cambiar de blusa. Así, me voy a poner una blusa viejísima. Ok, ya estoy con algo súper viejo. Voy a ponerme mis lentes para poder ver mejor. ¡Wow, qué fuerte! Me olvidaba decirles que yo no soy profesional haciendo esto, de hecho es la primera vez que teño todo, todo mi cabello. Ya anteriormente ya lo había teñido, pero solamente hasta por aquí. Es la primera vez que hago esto, espero no me quede sin pelo, ojalá que no. Así va quedando esto. Bueno, vamos a empezar a ponernos los guantes y me voy a sacar todo esto que traigo en la cabeza. Ok, ya estoy con mis guantes. A lo que he visto, tengo que empezar a teñir desde las puntas a raíz. Primero voy a teñir como que hasta por aquí y ya después voy a esperar como que unos 30 minutos, 20 minutos, por ahí. Bueno, me voy a ver al celular. Yo me olvidaba que antes voy a poner cremita a mi carita, por aquí como que a los bordecitos, para que esto, esta decoloración no me queme la piel. Bueno amigos, como pudieron ver ya estoy aquí con el tinte, bueno con la decoloración. Y no le puse, solamente le puse a las puntas, no a las raíces, porque si le echo primero a las raíces, el color de las raíces se va a aclarar demasiado por el calor del cuero cabelludo. Entonces primero es el pelo de punta a raíz. Y bueno amigos, ¿cómo están? Ya volví. Miren cómo quedó mi pelo, la verdad es que me gustó, me gustó mucho. Sinceramente sí de algunos laditos como que no agarro muy bien. Y sí, ahora voy a secar mi pelo y voy a empezar a aplicar el tinte. Yo creo que después de esto no vuelvo a tocar la secadora, mi pelo no va a volver a tocar la plancha ni la secadora, porque la verdad es que eso sí daña bastantísimo. Ahora estoy indecisa porque no sé cómo lo voy a pintar, si lo voy a pintar a la mitad o si lo voy a pintar mechoncito por mechoncito. Amigos, vuelvo y recalco, yo no soy experta en esto, yo estoy probando, es la primera vez que lo hago. Así que si ustedes quieren hacer, obviamente lo pueden hacer, pero siempre y cuando teniendo muchísimo, muchísimo cuidado. Como pueden ver, así va quedando esto, esto ya va oscureciendo más y más y más, cada vez más. Si le va a faltar, voy a tener que mañana continuar, pero si me gusta cómo queda, lo voy a dejar ahí. Tres, dos, uno. Amigos, ¿cómo están? Miren nada más. ¿Qué tal? ¿Cómo me quedó? Díganmelo en los comentarios ustedes, ¿qué piensan? ¿Cómo me queda? La verdad es que a mí me encantó, me encantó muchísimo el resultado. Aunque debo admitir que no era lo que yo esperaba, pero igual salió súper bonito, a mí me encanta muchísimo. En serio, no quedó rosa, pero pues algo es algo. Este video lo hice porque quería hacer un cambio, un cambio en mí y la verdad es que se me ocurrió pintarme el pelo, pero bueno, y ya. Estoy súper feliz, amigos, porque ya casi, 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 casi somos 10.000 suscriptores. Y pues nada, solamente me queda agradecerles a todos ustedes por todo su apoyo incondicional. En serio, muchísimas gracias por todo tu apoyo. Si eres nuevo por este canal, te invito a que te suscribas en el botoncito rojo que te va a aparecer por aquí abajito. Y si te gustó este video, le puedes dar un hermoso like y me puedes seguir por mis redes sociales que te va a aparecer en pantalla por si quieres ir a seguirme. Los invito a todos ustedes a que hagan un cambio en su vida. No necesariamente tiene que ser algo físico, sino puede ser un cambio de rutina. Porque muchas veces nosotros, o bueno, no sé si solo soy yo, uno se cansa de hacer cada vez lo mismo. En serio, la verdad es que yo ya estaba cansadita. Pero sí, si ustedes quieren hacer algún cambio, pues díganmelo, cuéntenmelo en los comentarios de este videíto. Y voy a estar muy atenta por ahí. Muchas gracias por todo su apoyo. Recuerden que la vida es un sueño y los sueños se pueden hacer realidad. Nos vemos en la próxima. Bye. Chau.